Me entró a mí la cajeta y no veas qué olor, ay qué olor, el perfume me abandona y solo me dejo, ay qué olor, 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 por más que me limpio el culo, no se vale cozor, ay qué olor, para dejarme así. Tiene una aplicación, ay qué olor, 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 contigo nada me escocía, nada me faltaba, nada me faltaba, contigo tenía toallita y ahora no tengo nada, ya no tengo nada, escocío rojo tengo el culo, sin saber limpiarme como un vagabundo. Vivan las toallitas húmedas ¡Dodotis y polvos de talco! ¿Y qué escocio tengo el culo, nena? ¡Freme las toallitas!